¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestimada compañía de Laurel. Yo, él es el fangor. Bueno, vamos a ver, estamos jugando al pato inacabado. El pato inacabado de momento va de un niño al que dejan solo en la vida. Y entonces el niño agarra un pincel y se pira a vivir sus mundos fascinantes de niño. Y de momento sabemos que a su madre la pintaron y su padre era un narcisista, que quizá también fue pintado, pero no estamos seguros. Prohibió los pinceles en algún momento del proceso. Y que el niño tiene unas rodillas destrozadas. O sea, tiene las rodillas como si tuvieran 90 años. Estos son los datos que necesitáis saber sobre el juego. No más. Procede. Y unos dedos con unos... Tiene bíceps en los dedos como el de Uncharted. Tiene ahí los deditos de niño en plan con la fuerza de la mordedura de una tortuga. Sí. Y hace mucho calor, así que estamos jugando con las ventanas abiertas, así que igual oíos oídos de la calle. Sentíos como si estuviéramos en nuestra casa. Como este perro ladrando que no sé si el micro lo va a pillar o no, pero nosotros lo hemos oído muchísimo. Sentíos como en casa, efectivamente. Como en nuestra casa. Sentíos como en casa. Sentíos como en casa. ¡No! ¡No! ¿Hay que hacer esto de nuevo? ¡No! ¡No! Pausa, 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 pausa. Vamos a cortar y nos vemos cuando ya esté hecho. Dios mío. ¡Jesucito del barranco! Tresmendo sufrimiento. Pásame el agua, por favor, que voy bebiendo. Me voy a dar a la bebida. Bueno. Hemos vuelto. Ahora con un poco menos de esfuerzo que antes. ¡Vaya cantidad! Y a partir de ahora... Terminaos un capítulo cuando sale un título. Que eso es algo como guardar. Bien. Me parece sabio. Igual nos pasamos al juego hoy. ¿Vas a querer hacer un capítulo de recopilación de globos? Bueno, podríamos hacer quizá un capítulo de recopilación de globos. Depende de how inclined I am. Porque hay un par de juegos que me gustaría probar de los que tenemos en esto. ¿Quieres darles un pequeño... Un tastet a los... No son oyentes. No son videntes. Que si quieres hacerles un teaser. Son espectadores. Que si quieres hacerles un teaser a YouTube. No son espectadores. Son YouTube. Hola, YouTube. Son gente que mira YouTube. Personas humanas. Suponemos. O si querías. Quizá no. Estamos asumiendo mucho. Aquí no parece haber arañas. Son fígicos monos. Esto va para allá. Yo veo y pienso. Pues me hacen gracia. Eso es jugoso. Sí, hay una rampita. ¡Uy! La noche antes del parto, ¿eh? La reina se marchó. Solo se llevó consigo un cuadrón acabado. Cuando el rey despertó no halló explicación ninguna. Ni entonces ni nunca. Es que no era la barba. No, no era, no. La noche antes del parto. Pues es un mal momento. Donde pórrense a viajar. Pero luego la madre tenía un montón de cuadros inacabados. No solo el cis, ¿no? Pues lo sabía luego. Pues lo sabía luego. No he encontrado explicación ninguna, hombre. Llevabas meses ignorándola. ¿Qué esperabas? Encima que te lo explicara. O sea, el hombre. Magnifico. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Dónde está? No lo estoy viendo. Ah, míralo. Estaba aquí detrás. Estamos viendo más de construcción de la torre. Yo creo que subir eso va a ser al menos un capítulo, sino dos. Magnífico es la mente. Te hacen una estatua de ti mismo y es una estatua de ti mismo sujetando un pincel de forma heroica. Es espectacular este señor. No, no, no tenía reparo. No, 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 no. Adiós. Isla de la oscuridad. ¿Puedes guiar? Así te voy a margar yo, que quito. Te vas a embarrancar fuerte y si no te vas. Estaba solo. Ah. Parte 5. Monumento del rey. Aquí tendríamos que haber llegado la última vez. Aquí tendríamos que haber llegado la última vez. Pero bueno, ahora hemos aprendido y somos los santos. No como el rey. Durante nueve años el rey no pintó. ¿Tenía en mente un monumento colosal de sí mismo como legado para la posteridad? Porque este señor, talento artístico no, pero tremendos huevazos. Es que técnicamente el monumento debería ser dos enormes esferas, dos cúpulas gigantescas que contuvieran varios cientos de personas y encima el rey en plan como un tanuki, ¿sabes? Sentado sobre sus tremendos cojonas. Tenía en mente nada, pero no había terminado ni de pintar el modelo escala, que medía más de 30 metros cuando sus poderes comenzaron a fallar. ¿Eso es el modelo escala? No. Y luego a partir de ahí viene el escala. Bueno. Sus poderes comenzaron a fallar. Pues hasta mucho tardaron. O sea, iba a hacer el modelo a escala y luego de eso hacer un monumento colosal. Porque esto no es colosal, esto solo es grande. Pintar el modelo a escala es un cuadro, entiendo yo. Pintar un cuadro a escala. Ah, pero aquí pone que medía más de 30 metros. Claro, pintaba un cuadro a escala, 1-1. Si yo voy a hacer una figurita que mide 5 centímetros y hago un dibujo de esa figurita de 5 centímetros, estoy haciendo una escala 1-1. O sea, que me estás diciendo que hizo un cuadro de 30 metros de altura. Es lo que yo entiendo. Eso existe la posibilidad. Yo entiendo que esto es el modelo a escala de lo que quería hacer. Y luego quería decir uno más grande. Es una teoría. Es una teoría, simplemente por el uso de colosal. Porque yo colosal entiendo algo más grande, pero eso igual no. 30 metros es un edificio de 5 pisos. Bueno, a mi serie. ¿Para el ego de este señor? O 6 pisos. Y bueno, que no lo vayamos contando todavía, aunque hemos hablado mucho de este señor, pero hemos encontrado a nuestro señor de huevos grandes. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Una figura paterna en este canal, dos tremendos huevazos. Esto sucede siempre, esto es una constante. Y técnicamente había una criatura con tentáculos. ¿Es verdad? ¿Estamos jugando al Call of Tulu otra vez? No, todos nuestros juegos tienen al menos un señor con huevos enormes y algo espectacular. No, no, no. Un señor con huevos enormes, no. Un padre con huevos enormes. Tiene que ser una figura paterna con tremendo huevazos, si no, no vale. Yo no tocaría esa escalera. Pero bueno, igual las manitas de niños. Inmunes a la electricidad, son de goma. Los niños son de goma. El rey nunca terminó ninguna obra más. Una noche se fue a dormir y no pudo ni acabar su propio sueño. Y lleva atrapado en él desde entonces. ¡Ay, el hipopótamo! ¡Con su única neurona! Por favor, póndame pantalla. Me gusta tanto. Imagínate. Ay, por favor, imagínate estar con un tecito junto a la hoguera, mirando el fuego, pensando en tu vida y en tu mujer que te abandonó y en qué legado dejarás la posteridad y tener a tu lado, en la alfombra. Tener a tu lado este. Ese rostro mirándote. Fijamente. Y mirar al fondo de ese ojo. Que esa es la neurona. Les lo hemos comentado ya, que esto es la neurona. Esa neurona. Está la neurona mirando por el... ¡Ay, fuera! ¡Hago lo que puedo! ¡Ayuda! ¡Madre mía! No hay peor castigo que la muerte, de verdad. De ser la única neurona del hipopótamo dibujado por el rey que no ha visto el hipopótamo en su vida. ¡Ay, por favor, que es maravilloso! ¡Es maravilloso! No es buenísimo, yo es que de verdad no puedo. ¿Por qué estamos en Alcatraz ahora? Iba a comentar algo. No, iba a comentar algo. ¡Ah, no! Me he olvidado. Ya no podemos volver atrás. Estamos atrás. No, sí podemos volver atrás. No, estamos atrás. Iba a comentar algo. No me acuerdo qué era. El rey nunca termina ninguna hora más. Un ha hecho el fuego de mí y no pueden acabar en su propio sueño. Pero hay que ser inútil también, ¿eh? Pero... Ay, no me acuerdo. A mí me pasa todo el rato, pero gracias. Disculpa. Coño, no te pasa nunca lo de que estás soñando una cosa rarísima. ¡Ah! O loquísima. Y a veces te despiertas y es como en plan de... Pero es que necesito conclusión. Necesito saber cómo acaba. Closure necesito. No, este está así. No me voy a levantar hasta que termine el sueño. Está igual que el hipopótamo. ¿Y qué es el sueño? Ay, mira, no sé. ¿Qué está soñando? ¿Qué es el hipopótamo? Está soñando con la serie entera de perdidos. De principio a fin, todas las temporadas. No sé cuántas eran. Creo que 6 millones. No puedo, joder. A ver. Voy a no tocarlo. Supongo que habrá que desactivarlo. Hay que seguir los cables. Pues ahí va el pato, ¿sí? Hay que seguir el cable azul. Pato. Cortarlo. Pato, pato. Ah, eso era un globo. No, no, no. Ahí. Eso es. No, perdona. Viví tú por verlo. Ah, vale. Gracias. ¿Eso es un limón? Sí, los limones dan energía. Yo nunca he hecho el experimento, pero he oído hablar. Creo que estaba subiendo en la oscuridad. Yo he oído hablar del experimento. Bueno, era una patata, ¿no? Lo que conectaba si se encendía una bombilla. Espera, ¿están pasando muchas cosas? Sí. Perdona. Dos, dos. Uno. Un limón eléctrico. Los limones dan electricidad o quizás sean las patatas. Sí. Dos. ¿Nos hemos ahogado en la oscuridad? Creo. Creo que hay que correr a la escalera. ¿Aquí la escalera aquí? No sé. Sí que estamos en la casa. Niño, ¿por qué de todo? Oye, si me estoy escapando de la cárcel, ¿no deberíais poner focos? ¿Vemos algo? ¿Porte el limón eléctrico? Esto está subiendo. Es una forma de evitar que la gente huya de la cárcel, ¿sí? De refundir la... Ajá. Toda estaba prevista. What? Se pinto a sí misma todas las veces que pudo. No me gusta. Las hierbas enredaderas, los bigotes, el rey otra vez. Voy a correr un poco y los globos ya los encontraremos cuando tengamos un radar de globos. Tu picuita me ha quedado, eh. Oye, y hacer tinta de fluorescente o algo? Si, vaciar un subrayador. Ahí está el pato, pato. Igual estaba haciendo su un pato. No hombre, no, si has dicho que no. Parecía mucho más largo. Pues a la velocidad que se está dando el niño, que está dando un ritmo que te caga. Porque viene el agua y el agua me ensucia. Digo, que el agua me limpia. Bueno, alguna de esas. ¡Ah! Bueno, eso no es un robo. No, es un... No estoy. ¿Ves? Tío, es que volverá. Si amas algo, déjalo libre. Y si no vuelves, que nunca fue tuyo. No, pues nada. Me quería tirar, pero... A ver. ¿Me tirá? No, no me tirá. ¿Me han podido decir nada? Nada, es que... Pues nada. Estaba subiendo mi delito. El primer subir al ascensor, y luego tocar. Bien. O sea, me pedo en plan, ¿qué te ha llevado a desarrollarlo? Un conocimiento profundo de las grúas, quizá. Que creía que sería como la barca, que solo se pondría en marcha cuando... Cuando me subiera. Pa' tu barriga, venga. Un dos, un dos, un dos, un dos. ¿Cinemática? No, nada, no. Vale. Ah, pues de hecho, sí. Cinemática. ¡Papá! El hipopótamo. Mientras el niño estaba pensando qué decir... La estatua se encogió de hombros y la trampilla se cerró. Mira, la tetera. La estatua. Ya no había necesidad de hablar. El rey había despertado. Ok. Pero el hipopótamo... ¿No podemos hacerle rasoas al hipopótamo? Logro debut nocturno. Pero yo el hipopótamo... ¡Sueño del rey! Ah, que vamos a acabar el sueño. Bueno, este ha ido un poco peor. ¿Cómo? ¿Por qué nos hacen correr? Pues se nos hacen correr con razón, ¿no? Pues vamos a ver el sueño del rey. Vamos a ver el sueño del rey, claro que sí, hombre. Pero si ha despertado. Si ha despertado, ¿por qué vamos a ver su sueño? ¡El hipopótamo! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡El chico de mi sueño! ¡Y vaya sueño más raro! ¡El hipopótamo! No. Estaban destruyendo la obra de mi vida. Eso lo podía limitarme a mirar. Me pega más. Sí. ¡Siéntate junto al fuego! ¡Nos ha hablado! Todo empezó ahí en la casa donde crecí. Nos ha hablado. Nos ha... Nos ha bendecido con su voz. ¡Wow! Me siento muy blaseado. Uy, que llamaba la puerta, como esa noche que me fui. ¿Qué? No lo sé. Está hablando. Pon. Abre la puerta, pero no había nada. Solo en espacio en blanco. Espacio blanco. ¡Wow! ¡Ah! Somos el rey. Soy joven. Y lo sano. No. Oye, me gusta mucho este efecto así rayado, pintado. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Cada puta vez, eh! ¡Estoy atrapado! ¡Help! ¡Help! ¡Hum! 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 Tengo un sombrero que parezco un conductor de balsas en Venecia. Así que por eso luego me basé en Venecia para hacer mi reino. ¿Cómo se llaman los conductores de balsas de Venecia? Conductor de balsa. Balsero. ¿Es balsero? ¿Es esa la palabra? Creo que no. ¿Estás segura? Sí. Pero yo soy de Venecia ya. ¿Has visto mi sombrero? ¡Pero al salir! ¡Desastre! ¡Hoy va a Dios! ¡Algún desaprensivo lo había pintado todo! ¡Mi jardín se había echado a perder! ¡Qué hostias! ¿Quién habrá hecho esto? ¡Buh! ¡Qué psicópata! ¡Qué desgraciado! ¡Joder! ¡Se lo han guardado todo! ¡Maldito bastardo! No. Todo no. Porque esto lo pintamos bien pintado. ¿Y entonces? ¡Entonces mi estatua habló! ¡Porque las drogas! Y dijo... ¡SACARAAA! Un gran perro está corriendo de un lado, otro peringando todo el jardín. Creo que si me diré... ¡Uy! ¡Puff! ¡Puff! Puff, puf! Tengo un poco en la boca. Pues, pues sí, sí que lo han guardado. ¡Ay madre! ¡Uy! Oye... Yo no recuerdo esto. No? Han roto... Han roto mi estatua. Vi mi laberinto inacabado. Vi mi laberinto inacabado. Está abandonado y olvidado. Esto lo hice yo. Abandonarlo e inacabable lo hice yo. Eso es responsable yo Mía culpa ¿Y todos los conductores de góndola? Y aparecieron los créditos ¡Gondolero! ¿Tus sueños tienen créditos? Claro ¡Claro! ¡Y subtítulos! Espera, eso creo que era el hipopótamo Perdón ¿Tus sueños tienen créditos? ¡Claro! ¡Y subtítulos! Qué sexy la voz del hipopótamo Es el hipopótamo Pero acuérdate que el hipopótamo tiene una única neurona Un sueño por Giant Sparrow Joder, nada, pues bien El hipopótamo tiene solo la neurona Y la usa todo para su voz Ah, bueno Sin caso Escrito y dirigido por Ian Dallas Muy bien, Ian Dallas Producido por Max Geyer Ah, estamos jugando los créditos Estamos haciendo los créditos ¿Y aquello es una estatua al revés? ¡Tú estás al revés! Yo he hecho las cosas bien Tengo que ir por aquí ¡Ah! Entonces vi mi ciudad Estrangulada por esas asquerosas enredaderas Es que... ¡Ay, Dios! ¡Un pato gigante! La creé para durar 100 vidas Y estará sepultada en una Un monumento a la flora ¿Me acabo de dar una grima el pato? Artistas Corey Davis y Miriam Nag Podéis haber hecho el pato menos inquietante Es verdad que tengo una manguera Siempre he tenido una manguera No, deja comentarios ¡Ay, Dios! ¿Dónde estoy? ¿No hay más créditos? ¿Por qué está todo al revés? Son las drogas Yo creo que sí que son las drogas Las drogas que hacen que las estatas hablen ¿Es esto una corona? Estoy living, de verdad Es una corona Living estoy O sea, aquí estamos Artista técnico... ¡Ah! El comedor estaba a rebosar de gente Como en los viejos tiempos Míralo a toda la gente ¿La ves? Olía gancho asado Por un momento fui feliz Artista técnico Gary Brunetti Director técnico Joshua Sarfati También te lo pasaste bien Siento cómo pronuncio vuestros nombres Es que la neurona no me da para pronunciar bien los nombres Uy, hay más gente Chris Soachi, Eric y Tomura ¿Y Joshua no te gusta Joshua? Joshua... Ah, no, es verdad Que han aparecido luego los programadores Creía que eran todos directores técnicos Programador Joshua Biller Es que la neurona La neurona no existía antes Ahí va Esto es un espejo O una ventana ¡Tachán! ¡Ay Dios, he crecido! ¡He crecido! ¡Ah! Soy... Soy Vic Qué fuerte, ven Esposito No, es... Esto es... Otisops Otisopsenep Ren... Más cosas Ven Esposito Esposito Asistente de producción Y de repente Y de repente Volví a la soledad El mundo se había vuelto El mundo se había vuelto frío y oscuro Y no he podido leer ese nombre Parece que no era importante No sé, por lo que... Sentimos mucho, persona Persona Me voy a sentar Este es mi sitio Tiene mi bigote Uy Uy, esta candelabra está como muy cerca de la cabeza, ¿no? Un pinchito hacia abajo No sé, esto es agua ¡Ah! ¡Ah! Que me buje los pies Me siente estrechado por mi propia muerte Hostia, son muy torredos Estos son nombres Espero que los veáis No voy a entretenerme Porque se me bajan los pies ¡Ah! Creo que puedes construir un cubo ahí ¿Puedes construir un cubo? Lo voy a construir ¿No? ¿Y lo voy a empujarlo? ¡Ajá! Coger caja ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puedes conmigo, agua! ¡Nunca me lavaré! ¡Ajá! ¿Por qué me habrá dejado mi mujer? ¿Por qué te te descojota? Yo tengo una pregunta aquí Voy a usar esto ¡Pentanado! ¡Pasé flotando entre pedazos de la casa que construí! ¡Mira! ¡Un globo! ¡Un globo! ¡Un globo! Creo que me dejaban coger eso Solo diez años después y la casa estaba ahí de la pieza Solo mis horas desaparecerán antes que yo Antes que yo Digo, esto es muy sentimental por mi parte O sea, ¡Antes que yo! ¡Ajá! ¿Qué es esto? Es mujer ¡Ajá! He cogido la caja Estaba en el funeral Resultó ser el mío No había nadie Solo tú Estaba hablando con el niño Con el hipopótamo Es verdad Solo estaba yo Porque no me daba para irme ¡Ajá! ¡Un niño! ¡Ah! ¡Desaparecido! ¡El niño fantasma! Dios mío ¿Dónde puedo poner dineros? Para que esto sea siempre así ¡Eres el médico de la garganta! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a invertir en licipaína Perdón ¡Ah! ¡Dios! ¡Un niño! Y el niño además Ha hecho el stalker de peli De estas de tal Y se ha ido ¡Soy el niño! ¡Ah! ¿Qué le dices? ¿El niño de zapatos? ¿Todo esto lo hemos hecho con niños y zapatos? Porque se le han roto Uy, se ha limpiado ¿Cuándo se ha limpiado? ¡Absorbe la tinta! ¡What a power! Pero escúchame Que parece normal Vi mi monumento Mi última esperanza De dejar algo Que sobreviese a mi muerte Y comencé a caminar hacia él A caminar hacia él A caminar hacia él ¿Qué pasa cada vez Que no aumentaba mi estatura? Porque yo soy el monumento Siempre lo he sido Estoy así de bueno Hacía más que crecer Y crecer Como un adolescente Sí, hasta 30 metros Como los adolescentes No me siento Bastó un leve empujón Para que mi monumento Se derrumbase Y viniese abajo Porque yo soy el monumento Vi la obra de mi vida ante mí Y pronto quedaría reducida A polvo bajo mis pies ¿Pero qué está sucediendo? Alguien pintaría encima ¿Qué hijos de puta? Igual que yo hice Con lo que me encontré ¿Todo esto ha recorrido el niño? Pues sí Lo dirijo yo Escúchame ¿Y dónde querría...? O sea, dónde querría el rey Que se tirara a los súbditos Uy, ¿será el sol un globo? Perdón el troco Comité el sol Cuando el universo acabó Supe que toda mi obra había acabado Bueno, era de todo el mundo A ver, sí Mientras contemplaba la oscuridad Y sentado pensé en todo lo que había construido Dejado inacabado En todo lo que había construido Y la madre en la nevera ¿Qué? Me di cuenta de algo No estaba triste por la desaparición de todo Me había divertido Lo habría hecho de todos modos Incluso a tratar mal a mi mujer Entonces supe que al despertarme Toda mi hombre estaría realmente destruida Alguien la cubierta Y fue entonces cuando apareciste tú No sé cómo has llegado aquí Pero me alegro de verte He tenido algo para ti Es un pincel que... ¿Y si te lo metes por...? Este pincel ya no me pertenece Mi obra está acabada Ahora es tuyo La obra de uno termina Cuando otra persona viene Y la cubre de tinta Espero que te haga feliz Y que algún día digan Es mejor que persona que su padre Eso no es difícil ¡Ah, que está hablando con el pato! Esa puerta te llevará Esa puerta te llevará Donde quieras ir Pero aparte ya Nada de esto durará mucho ¡Coño, que se me llevan! ¡Yo no estoy controlando nada! ¡Ah! Y esa noche Aunque estaba muy cansado El niño hizo algo Que hubiese hecho muy feliz a su madre Se fue a dormir sin modestar Pintó 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 A ver, es que ser peor que este padre Es complicado, ¿eh? Hemos encontrado al peor padre ¡Ah! A ver, en retrospectiva Hemos encontrado padres muy malos Este señor tenía el poder de un dios Eso es verdad Y básicamente lo ha usado Para hacerse un monumento a su polla Eso es verdad Y para luego Abandonar el poder ¿Y al niño? Bueno, al niño no lo abandonó La mujer se fue y se lo llevó No Lo reencuentra y le dice Toma el pincel y pírate Si es peor que el Call of Tulo Que no sabía que a su hija le gustaban los macarrones No es verdad Pero Guatillo es la locura Yes Yes Pues sí, era muy bien, era muy mal padre Eso es completamente cierto ¿Cajas de planos? Pues esto lo veremos En el capítulo en que Yo creo esto ¿Qué es este? ¿Por qué ya hemos acabado el juego? ¿No querías hacer un capítulo más De recopilación de globos? Ah, entonces ¿O hay que hacer el capítulo corto? ¿Entonces quieres que recopilemos ahora los globos? No, si soy sincera Si soy sincera Este capítulo me ha parecido Que igual hemos hecho Top 2 De capítulos De De este canal Y porque me estoy acordando Del capítulo de la sala de los post-its Bueno, el laberinto también estaba ahí El caso Yo creo que lo podemos dejar aquí Por todo lo alto Por todo lo altísimo Por toda la excelencia de la altura No quiero vacilar De que lo hemos hecho muy bien Pero me he reído Mucho No sé ¿Para qué doblo yo? Estando él No lo sé Me robas muchos personajes Así que lo hago Debería dejar de hacerlo Porque son para ti Claramente Pero de por la mitad Claramente no Debería no doblar nunca más No, eso no Eso no es lo que he dicho Igual que nunca dije Hacer introducciones serias Que por cierto No las estamos haciendo Y a la gente le gusta más No hacer las serias Que lo sepas En los créditos no hay globos Pero hay tres créditos distintos ¿Por qué hay tres créditos distintos? Ah no Pero hay otros extras Están los créditos Otro y otro Sí Supongo que será Pero bueno Estoy ya para el capítulo De recoger las sobras O sea que lo haremos Algún día Vale Esperamos que os haya gustado El capítulo casi final De El pato sin terminar Y que volváis Cuando Ya veremos Qué hacemos Venga Chao Chau 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 ¡Gracias!